Muy buenos días a todos y todas. Esta mañana vamos a abordar un tema de mucha importancia para la salud pública, como son las armovirosis. Y desde ese punto de vista, nosotros lo vamos a enfocar principalmente en dengue, que es una enfermedad que está presente en el país desde la década de los 50, cuenta con un silencio epidemiológico de aproximadamente 20 años, en los 80 reinicia nuevamente este problema, y hemos tenido aproximadamente 12 brotes o epidemias hasta la fecha, y hubo un silencio epidemiológico en los últimos 4 años, y luego de eso nosotros tenemos nuevamente la enfermedad. Vamos a partir de que el dengue es una sola enfermedad, es decir, que existe dengue, dengue con signos de alarma, y dengue grave. Esta es una clasificación de mucha importancia para el manejo clínico de los enfermos. En realidad, cuando la enfermedad se inicia, se inicia como cualquier proceso febril indiferenciado, parecido a la gripe, parecido a la influenza, y más tarde, esta se va a expresar 4 a 10 días después de haberse contagiado, con signos y síntomas de una enfermedad febril aguda. Esto es importante que los médicos la reconozcan. En sí, la enfermedad tiene tres etapas importantes. Una es la etapa febril, que dura de dos a tres días, posteriormente, entre el tercero y el quinto día, en los niños y hasta el séptimo y en los adultos, aparece una fase crítica de la enfermedad, en donde los pacientes se agravan y pueden morir por choque, es decir, por una pérdida excesiva de líquidos. Esto debido a que se eliminan a través de los vasos y se tiene poca ingesta. Y más tarde, hay una fase de recuperación, en la cual los líquidos que han salido del espacio intravascular vuelven al espacio vascular. Quiero recordarles que en la fase febril hay que tener mucha atención en los niños, principalmente en los menores de dos años, porque eso se deshidrata con facilidad y no tiene la capacidad de comunicarle al cuidador sus signos y síntomas. Y hay que velar por qué él esté bebiendo y por favor, que miren que orinen. Otro de los aspectos importantes de la enfermedad es que en la fase febril es donde se expresan los marcadores, es decir, los exámenes de laboratorio se comienzan a alterar. En general, hay un leucograma que va a tener una leucopene. Las pruebas para hacer diagnóstico específico van a estar disponibles en los primeros 3 a 5 días de la enfermedad y más tarde van a aparecer unas pruebas serológicas. Esta enfermedad se maneja principalmente en los primeros niveles de atención. Son las unidades comunitarias de salud donde va a llegar el 90% de estos enfermos y un 10% aproximadamente va a tener que acudir a los hospitales para una hidratación adecuada. Y a pesar de esto, algún 2% de los pacientes van a necesitar cuidados especiales y llegar hasta los cuidados intensivos. Estos aspectos de la enfermedad los tienen que tener siempre presentes los médicos de atención primaria para saber cuándo referir. En sí, de acuerdo al manejo, la enfermedad se va a clasificar en dengue sin signos de alarma, en dengue con signos de alarma y en dengue grave. ¿Qué es un dengue con signos de alarma? Es aquel que presenta fiebre, cefalea, malestar general, leucopenia, a veces le salen pringuitas de sangre en los pies, lo que conocemos como peteje. Y estos aspectos son importantes para hacer el diagnóstico. Cuando esta enfermedad, entre el tercero y el séptimo día de la enfermedad, aparece dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, es decir, tres o cuatro vómitos en una hora o seis en cuatro horas. Cuando en ellos aparece la hepatomegalia, cuando están edematizados. Estos son los signos de alarma y significa nada más que el paciente debe derredir inmediatamente líquidos por la vientra veloz. Es decir, que los médicos de la atención primaria, si tienen disponible, le van a tomar una vena y van a iniciar la administración de suero. Y va a ser trasladado a un hospital o se va a monitorear en los lugares donde tenga atención las 24 horas. Algunos pacientes también van a presentar el dengue grave, es decir, van a presentar shock por fuga de plasma o van a presentar sangrados intensos que ponen en peligro la vida. Pero además pueden presentar daño de órganos. Es decir, van a tener lesiones en el corazón, van a tener lesiones en el hígado, en los riñones. Esto hace que estos pacientes sean manejados en unidades más importantes y en hospitales más complejos. Quiero decirles a las personas que trabajan en el primer nivel de atención, médicos y enfermeros, que siempre deben de preguntarse en este país, todo paciente febril que no tiene explicación su fiebre puede ser dengue. Y entonces usted debe de preguntarse, ah, puede ser dengue, en qué fase de la enfermedad está, tiene signo de alarma, tiene signo de choque, él es hipertenso, es diabético, porque estas características son las que van a hacer que en la enfermedad se comporten de una manera diferente. Entonces, estos aspectos especiales no se les debe olvidar. Todas las unidades de salud y las unidades comunitarias deben de tener termómetros, tensiómetros para estarles midiendo la presión arterial a estos pacientes. Entonces, las decisiones del manejo van a dirigirse especialmente si los pacientes son del grupo A, van a ser manejados ambulatoriamente en su casa. Si son del grupo B, van a tener que estar controlando cada día las unidades comunitarias de salud familiar para verificar que sus factores de riesgo están manejando adecuadamente. Los que están en el grupo B1 y los que están en el grupo B2 son los dengue con signos de alarma y los del grupo C son los dengue chocados. Estos van a ser manejados en los hospitales. Entonces, es desde ese punto de vista que nosotros podemos decir que para que un paciente sea manejado ambulatoriamente debe cumplir algunos requisitos. Primero, que él viva a una distancia que esté a menos de 30 minutos donde hay alguien que le pueda dar atención médica. Los que normalmente orinan al menos una vez cada seis horas. Este es un requisito para irse a su casa. Los que presentan los que no presentan signos de alarma los que toleran adecuadamente por la vida oral los que tienen condiciones de traslado y cuidador ojo con esto deben de tener alguien que les cuida porque muchas veces a las personas de edad se dejan solos en la casa y cuando volvemos ellos están gravemente enfermos. Los pacientes con sospecha de dengue deben de ser vigilados a las 24 horas del día. Esto es importante porque eso va a prevenir que los pacientes comiencen con signos de alarma se choquen y que alguien debe estar presente para que los transporte inmediatamente. Los pacientes del grupo B1 aquellos que no es la enfermedad grave sino que las condiciones propias de él que tiene otra enfermedad por ejemplo si una mujer está embarazada eso constituye un riesgo para que el dengue en ella puede expresarse de forma más grave. Los que son hipertensos y principalmente aquellos que no están controlados porque en ellos cuando ellos vienen al hospital la tensión arterial está normal pero realmente está alterada porque ya la tenían alto. Los diabéticos porque hay que manejar la glicemia usualmente el paciente con fiebre alta no come. Los que son obesos esto es importante porque la obesidad es una enfermedad crónica en este país aquí hay obesos en más del 30% es decir y a ellos los líquidos deben de administrarse en más a su peso ideal no deben utilizarle para dar líquidos el peso real el peso ideal es el peso ideal tiene una fórmula específica para que ustedes la puedan ajustar. Es importante también que muchos pacientes son cardiópatos o han tenido accidentes cerebrovasculares estos deben de ser vigilados estrechamente o en aquellos que tienen cáncer u otras enfermedades crónicas. Otro de los aspectos importantes que se deben de tener es que los pacientes que están en el grupo B2 es decir los pacientes con signos de alarma aquellos que tienen dolor abdominal intenso es decir que ustedes en lenguaje salvadoreño se revuelcan del dolor o aquellos que tienen dolor cuando uno hace una exploración física adecuada y les duele el área hepática los que presentan vómitos los que tienen sangrado de mucosa ya sea oral gástrica de los ojos principalmente las conjuntivas deben de mirarlos aquellos que tienen edema clínico es decir que están hinchados los pacientes que en los lugares donde hay una radiografía ustedes les miren derrames prebrales o les miren derrames pericárnico esos pacientes están desde el punto de vista hemodinámicos a punto de presentar un shock por eso es que ellos deben de hospitalizarse en las unidades complejas en los hospitales primarios y esto nunca deben de llegar a los hospitales terciarios porque usualmente dos o tres horas después ellos están completamente bien y si tienen un hematocrito este debe de tomarse en los primeros tres días de la enfermedad y otro principalmente en el día que cae la fiebre porque los pacientes se van a grabar en esta enfermedad el día que se quita la fiebre este es un aspecto importante que a los cuidadores de los pacientes a los pacientes hay que explicarles que el día más peligroso de la enfermedad del dengue es el día que cae la fiebre o ahorita antes de que esta caiga porque es allí donde se presenta el shock entonces desde ese punto de vista el dengue grave es aquel que tiene choque el que tiene sufrimiento respiratorio es decir que está cansado el que tiene un sangrado crítico por ejemplo el que tiene un sangrado del sistema nervioso central lo va a hacer convulsionar aquellos que tienen daños importantes de órganos transaminazas arriba de mil aquellos que tienen problemas en la conducción cardíaca estos pacientes deben de ser monitoreados en un hospital que tenga las condiciones adecuadas entonces que hacer es decir como lo vamos a manejar paso a paso aquellos pacientes que no tienen signos de alarma que no tienen signos de choque y que no tienen condiciones propias como obesidad diábitos hipertensión pueden ser manejados en el hogar y ustedes los van a controlar cada 24 y 48 horas y que van a vigilar miren todos los días o háblenles por teléfono para ver si cayó o no la fiebre el día que cae la fiebre insístale que debe consultar al médico y si es posible hay que tomarle un hemograma hay que mirar también que cuando le toman ese hemograma hay que ver cómo estaba al inicio y cómo está hoy entonces si hay un aumento del hematocrito quiere decir que puede ser un signo de alarma si el paciente tiene sudoración tiene manos fríos puede ser un signo precoz de choque ese día que cae la fiebre también es cuando se presentan los sangrados entonces estos aspectos son los que deben evaluarse en cada consulta los pacientes no llegan a los controles a que le revisen exámenes lleguen a que se vuelvan a examinar a que se vuelvan a explorar hay que desnudarlos y hay que mirarlos hay que tocarlos porque puede estar helados o cuando los levantan ellos tienen signos de mareo eso quiere decir que están entrando en choque estos aspectos son importantes en el manejo y control del dengue del grupo A otro de los aspectos es importante hay que decirle que repose y que preferentemente use un mosquitero ¿para qué? para que los otros zancudos no lo piquen y van a picar a otras personas deben de tener reposo en su casa deben de tomar muchos líquidos los líquidos normales de su casa sopas caldos suero oral puede ser casero un suero casero que se prepara y viene el agua y con un litro de agua se le agrega cinco cucharaditas de azúcar y una de sal y es estar bebiendo con su comida normal no hay por qué restringirle ningún tipo de comida y a los lactantes pueden continuar con el seno materno o con la leche adaptada que los padres usualmente le han estado dando aumentándole un poco la cantidad de líquido es importante que a algunos pacientes a los padres les preocupa la fiebre hay que darles acetaminofén ojo el acetaminofén la dosis máxima debe de ser de 500 miligramos porque se metaboliza en el hígado y puede alterar la función hepática 500 miligramos cada 6 horas en los adultos y a 10 miligramos por kilo en los niños siempre y cuando lo necesiten muchos de ellos no lo van a necesitar otro de los aspectos importantes que nosotros tenemos que mirar o explicarle a los cuidadores de los pacientes que debe de evitar por favor no le den aspirina porque la aspirina es en cadena sangrado y eso es importante muchos de los viejos vamos a tener que estar tomando aspirinita hay que suspenderselo durante el periodo de una semana en el cual nosotros sospechamos que tiene dengue si el paciente está tomando drogas para la hipertensión arterial o está tomando medicamentos para la diabetes hay que garantizar que se los esté tomando porque muchas veces dejan de tomárselos y entonces les desencadena la enfermedad de base es importante que en el dengue no deben utilizarse antibióticos porque los antibióticos no sirven para nada en esta enfermedad a excepción de que tenga una neumonía o que tenga una autitis asociada a estos cuadros entonces es cuando se debe dar este tipo de medicamentos siempre hay que recordar y lo vamos a ir en esta plática hasta cuatro veces hay que explicarle a los cuidadores que si tiene vómitos dolor abdominal que si le aparece sangrado consulte inmediatamente al hospital para que le administren su eros intravenosa o a la unidad de salud que le quede más cerca porque ahí van a tener una forma de cómo iniciar la hidratación porque usualmente el tiempo que transcurre entre que se presentan los signos de alarma y se choca es una a dos horas eso es importante que ustedes lo recuerden que recuerden bien cuáles son los signos de alarma hagan hincapié que el cuidador entienda que lleve apuntado en un cuadernito cuáles son los signos de alarma pero principalmente que consulten cuando estos aparecen esos signos de alarma vómitos dolor abdominal sangrado de mucosa dolor en el abdomen deben de consultar inmediatamente otro de los aspectos importantes de cómo se maneja los del grupo B1 es bueno darle los medicamentos para sus condiciones asociadas si es diabético que llegue a la unidad de salud a la unidad comunitaria para que los médicos o las enfermeras verifiquen que se están tomando los medicamentos que verifiquen que están cumpliendo con los líquidos orales que se están tomando estos aspectos son importantes para su manejo que los pacientes que estén cumpliendo y siempre tengan siempre tengan a la mano los medicamentos para tratar las enfermedades de base en ese sentido hay que recordarles nuevamente que si tiene signos de alarma consulte al hospital para que le administren líquidos por la vida intravenosa y si está chocado que le administren suero en una manera más rápida si el paciente tiene choque entonces desde la unidad de salud hay que tomarle una vena y administrarle suero a 20 mililitros por kilo estos aspectos son los que deben de tenerse en cuenta para que los pacientes resuelvan bien un paciente adecuadamente y cuidado es excepcional que se hospitalice además casi nunca se muere nadie que enfatiza el dengue no debe de terminar con una persona fallecida si nosotros lo tratamos y lo cuidamos adecuadamente en nuestra experiencia en que en hospital hemos manejado más de 5 mil niños y los que hemos metido protocolos y que los hemos manejado desde el inicio de la enfermedad hasta la fecha le podemos garantizar no ha muerto nadie esto es importante que se recorre el dengue es una enfermedad que no debe desencadenar en muerte los pacientes deben de ser cuidados adecuadamente tanto en el hogar como los padres como los médicos que lo están viendo todos los días o el enfermer en algunos casos en el paciente con dengue grave bueno siempre hay algún descuido nosotros los padres de los niños o de los adultos no consultamos o consultamos tardíamente y entonces esto progresa a lo que dijimos a un choque cuando el paciente está chocado si es en la primera hora es reversible o sea que si el médico está adecuadamente tratado con esta práctica que le estamos dando y la práctica que ustedes dejen al día van a tener ustedes que esta enfermedad se recupera fácilmente se recupera desde el primer nivel de atención cuando el paciente llega a los hospitales usualmente ya llega curado entonces dicen los médicos de los hospitales complejos bueno y por qué me mandan a este paciente se lo mandan ya estable pero tiene que seguir lo vigilando llega así porque el médico de la atención primaria lo trató bien esos son aspectos que se deben de recordar la vida de los pacientes con dengue se salva en el primer nivel de atención si el paciente llega tardío los uciólogos lo que hacen son medidas heroicas y cuando el dengue es irreversible no podemos hacer mucho por él estos son aspectos importantes a veces me preguntan miren pero doctor es bien complejo manejar que darle a 10 que a 20 que cuando vamos a dar miren todos ustedes tienen teléfonos celulares y en los teléfonos celulares uno puede apuntar un número que quiero que lo recuerden que es el 2010 573524 qué quiere decir este teléfono que las guías para administración de líquidos están contenidos ahí si el paciente está chocado ustedes le dan a 20 mililitros por kilo administrado en 15 a 30 minutos si el paciente mejora ustedes le dan la siguiente dosis a 10 mililitros por kilo por una o dos horas si el paciente sigue mejorando por las siguientes 4 a 6 horas le van a dar de 5 a 7 mililitros por kilo si el paciente sigue mejorando ustedes le van a dar de 3 a 5 mililitros por kilo por las siguientes 2 o 4 horas y para las siguientes 24 a 48 horas le van a dar de 2 a 4 mililitros por kilo ese es este teléfono y por qué de 2 a 4 porque los niños menos de 10 kilos entonces ellos van a tener que administrarles a 4 mililitros por kilo y si el paciente son obesos y no tienen con qué pesarnos delegan 2 mililitros por kilo de mantenimiento y los otros van a necesitar 3 pero vamos a ver otro escenario el paciente no mejoró con las primeras dosis de 20 mililitros por kilo entonces vuelvan a iniciar administren una segunda dosis si el paciente no mejora con una segunda dosis de 20 mililitros por kilo administren a una tercera si con la tercera dosis el 95% de los pacientes va a salir entonces ustedes siguen a 10 mililitros por kilo por 1 a 2 horas con 5 a 7 mililitros por kilo a las siguientes 4 a 6 horas de 3 a 5 mililitros por kilo en las siguientes 4 horas y completen por las siguientes 24 a 48 horas de 2 a 4 mililitros por kilo esto es importante porque ustedes con eso le van a salvar la vida a más del 98% de los pacientes quiere decir que solo van a tener que preocuparnos por el 2% que estén en las unidades de cuidados intensivos quiero recordar que los pacientes que están graves bueno a ellos hay que tomarles algunos exámenes que son importantes para decidir que tipo de líquido dan por ejemplo nosotros tenemos que medir el tiempo de protomina el tiempo parcial de tromboplastina activado el fibrinógeno esto porque si el paciente tiene un fibrinógeno muy bajo abajo de 100 yo voy a priorizar la transfusión a darle de kilo precipitado pero si este está a 1.5 del promedio del valor normal entonces yo tengo de darle plasma fresco congelado esta es una medida que la van a tener en algunos hospitales de primer nivel de atención o en los hospitales de estos primarios los hospitales básicos que tienen sangre disponible estos son los aspectos que yo les quería recordar en esta enfermedad esta es una enfermedad definitivamente donde la muerte debe ser la excepción pero eso sí que los médicos de atención primaria debemos de entender muy claro muy claro cuál es el manejo paso a paso como le hemos repetido aquí hasta tres meses son dos aspectos importantes a los pacientes hay que controlarlos en los primeros tres días de la fiebre para explicarles que puede ser dengue y cómo los líquidos salvan la vida segundo es importante que entiendan que cuando se presenta un signo de alarma la muerte anda rondando y que deben de consultar inmediatamente para que le administre líquidos intravenosos y si el paciente está chocado es la primera hora la que salva la vida porque después de la primera hora el choque es irreversible y entonces es difícil recuperarlo eso es lo que les queríamos comentar en estas pláticas para que les sirva como guía además de eso ustedes van a tener la guía clínica del DENG del nivel nacional y de la Organización Panamericana de la Salud para que la tomen como hace les agradecemos su atención y esperamos que esta plática les sirva para la mejor toma de decisión gracias la segunda fase se aconsejó